Con resistencia, allí está Cecilia Conesa, me refiero a la causa por la desaparición y muerte de Cecilia Conesa, de Cecilia Trisófila. Sí, Eduardo, es así. Hubo una movilización de parte del movimiento Marenciano Sena, ya en el día de ayer se había viralizado un audio de Marenciano Sena diciéndole a sus seguidores y a los que le acompañan, diciéndole que salgan a marchar, que empiecen con las pintadas en las paredes de su casa, en las paredes de afuera de su casa, que empiece con las pintadas. Y bueno, hoy finalmente se concretó, ya sería la tercera marcha, pero la primera marcha oficial en relación al testimonio de Marenciano Sena. Este testimonio que se conoció a través de una llamada telefónica junto a sus seguidores. Como yo te decía, en el día de hoy se concentraron aquí a una cuadra y media en Plaza Central, alrededor de 30 personas, que esto ya lo habíamos visto con anterioridad, pero hubo una particularidad en el día de hoy con un enfrentamiento contra Gloria. Gloria ya lo había manifestado en sus redes sociales, Gloria, la mamá de Cecilia, había dicho que ella se iba a enfrentar al movimiento, se iba a enfrentar a los seguidores de Marenciano Sena, porque Gloria sigue buscando justicia por Cecilia, por su hija, por Cecilia Strizowski. Y en el día de hoy ella se hizo presente en esta manifestación, donde hubo varios incidentes, porque Gloria se enfrentó a ellos. Y bueno, la realidad es que la gente del movimiento la empujaba, le gritaba mentirosa. Bueno, si podemos ver el video para poder describir mejor la situación, ahí producción tiene un video donde se ve estos incidentes de Gloria contra los manifestantes que están a favor de Marenciano y que piden la libertad inmediata de Marenciano Sena, porque ellos manifiestan que no hay ninguna prueba para que Marenciano hoy esté detenido por la causa y por la desaparición de Cecilia Strizowski. Bien, allí estamos viendo las imágenes a las que haces referencia, Cecilia. Vemos la imagen de Gloria Romero, de la mamá de Cecilia Strizowski, vemos la movilización que apuntabas. Nahuel, ¿qué tenemos hasta ahora? A ver. A ver, ¿qué es lo que es? Son estrategias, Edu, que están llevando adelante. Sea el audio de Marenciano Sena pidiendo que empiece la pintada, manifestaciones, pidiendo toda su pronta libertad, pero la realidad es que hoy, fecha hoy, fecha la causa, claramente ninguno de los tres va a estar en libertad. Está todo confirmado, la preventiva, negar a las escarcelaciones, por el momento van a seguir. La fiscalía tiene pruebas suficientes como para que esta gente esté detenida por lo menos hasta que se lleve el juicio por jurado adelante. Cecilia, desde allí. Bueno, mira, Edu, sí, mira, Edu, estás viendo frente a fiscalía, como yo te manifestaba hace minutos, la manifestación comenzó aquí a una cuadra y media en Plaza Central y se movilizaron hasta aquí, hasta frente a fiscalía, y vos ves en el piso, en la calle, de frente a fiscalía, ves Libertad de Marenciano Sena, el eslogan de la campaña Somos lo que hacemos, Marenciano Libre, Libertad Inmediata a Marenciano Sena. Esta pintada que vos ves frente a, con el color rojo, el color que representa al movimiento Marenciano Sena, esta pintada que vos ves aquí frente a fiscalía, es la que se ve reflejada en el barrio Marenciano, en las paredes de las casas de las personas que siguen a Marenciano Sena y que piden la libertad inmediata de Marenciano Sena. Además, Gloria tuvo palabras muy contundentes cuando se enfrentó al movimiento Marenciano, Edu, déjame recordar estas palabras contundentes de Gloria, ustedes quieren que seamos Jujuy, que nos maten en la calle, si sale Marenciano vamos a ser Jujuy, esta gente va a salir a los tiros, nos van a matar a todos. Estas fueron algunas de las palabras de Gloria Romero cuando se enfrentó a el movimiento Marenciano Sena en el día de hoy. Esto ocurrió alrededor de las 10 y 40 de la mañana. ¿Cuántos son los que marchan, digo? ¿Siempre es la misma gente? Entre 30 y 40 personas, sí. Siempre es la misma gente, tanto familiares como gente del movimiento que nunca se desprendió desde que Marenciano se encuentra detenido, nunca lo dejaron solo, por decirlo de alguna manera, nunca le soltaron la mano, Edu. ¿Qué tenemos ahora, Nahuel? Material, a ver. Recién lo que Ceci decía y nos comentaba de que hubo un audio donde Marenciano le pide a la persona que lo siguen a que empiecen a hacer cosas. ¿Querés escucharlo? Dale. Mira. Nosotros somos de un lugar, somos del barrio Marenciano y cada compañera o compañero que dice que está con nosotros tiene que pintar grande o chico en su muro o un papel o un plástico que diga libertad de Marenciano frente a su casa porque o si no, seguimos siendo nadie. Seamos primero nosotros ahí. Hoy vinieron más gente de otro movimiento a verme que de mi propio movimiento. No importa eso. El tema es que no quiero que ustedes pierdan su identidad. Va a venir cualquier gente del gobierno, le va a partir por la mitad, va a repartir la casa a quien se le cante y ustedes no van a tener autoridad. ¿Por qué no van a tener autoridad? Porque ni siquiera se animan a escribir en el muro de su casa libertad de Marenciano. Hay que pintar barrio Marenciano por todos lados. No es del barrio que no entre en el barrio. No me importa si es del gobierno, si es del espacio, si es debajo de la tierra o lo que sea. Las palabras se quedan ahí. Si no le gusta la palabra libertad de Marenciano, su auto tiene que dejar en la avenida San Martín, no meta dentro del barrio. Porque si no, esta palabra va a ser para romperle el vidrio. No se olviden que somos todos soldados. Hoy somos soldados de Dios. Porque solamente alguien que odia lo que hicimos. Odian tanto al barrio, odian tanto al barrio que le odian a lo del barrio. Y le odian al que inventó el barrio. Como yo creé ese barrio, como yo inventé ese barrio, ni la culpa tienen ustedes que me acompañaron. Ahora estoy preso por eso. Ayúdenme a salir para seguir construyendo más barrios, más lugares, más cosas lindas. Nos falta mucho por hacer. Pero hace falta mucha unidad de ustedes. ¿Cómo graba un mensaje estando detenido? Bueno, a ver, la corrupción está en todos lados. No hay mucho para pensar. Lo que a mí me preocupa es lo siguiente. Siempre te amenazan con lo mismo. ¿Te diste cuenta? Se van a perder la casa. Les van a sacar la casa. Si no pintan y piden mi libertad, van a perder la casa. Es decir, trata de manejar la gente y reclama que muchos ya no lo están yendo a visitar. Obviamente siente la caída. Sí, permíteme. Cierro con vos, Cecilia, para preguntarte cuánta gente depende del Clan Sena. Más allá de los que marchan, de los que pintan y demás. En el barrio de Merenciano se estima que aproximadamente 3.000 personas. Pero recordemos que desde que comenzó esta movida, Edu, desde que comenzó el caso Cecilia y la búsqueda de Cecilia, desde que se presume que es un femicidio, desde ese momento de que el Chaco estuvo en la mirada del país y estuvo en el Chaco, perdón, desde ese momento el barrio de Merenciano, que estaba todo pintado de rojo, que tenía en la entrada del barrio el símbolo de Merenciano, las banderas de Cuba, haciendo referencia al Che Guevara. Desde ese momento el barrio decidió borrar todo lo que tenga que ver con el movimiento Merenciano-Sena porque los ojos del país estaban puestos en la provincia del Chaco. Y esas personas decidieron soltarle la mano de alguna manera. Por eso él vuelve a pedir en este audio que ustedes estaban escuchando que si están a favor de Merenciano, si piden la libertad de Merenciano, que pinten las paredes de rojo. Que pinten las paredes pidiendo la libertad de Merenciano. Es por eso que Merenciano hoy quiere afianzar este movimiento social, quiere afianzarlo con una bandera política, con un color rojo. La realidad es que él espera, yo creo, es una opinión personal, espera saber cuántas personas lo siguen acompañando. Y en relación a las personas que lo siguen acompañando, ver si le sigue otorgando la vivienda o no. Que en realidad no tendría ningún tipo de derecho de hacerlo porque él hoy está detenido.